Tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Qué bonito bailamos, abuela Pero también cocinamos y también hacemos las cosas ricas El día de hoy, familia, vamos a comenzar con un dúo de platillos Dos platillos que son deliciosos Vamos a hacer un famoso quiché que es justo de jamón con queso Lo mismo que tiene en casa, pero lo vamos a transformar en algo bien rico Pero el complemento ideal para este quiché es justo una sopita de papa con poro Que nos va a quedar espectacularmente deliciosa ¿Qué le parece? Vamos y vemos los ingredientes para que usted los comience a notar en casa Y saborearnos de esta sopa de poro y papa adelante Los ingredientes para la sopa de poro y papa son Tres papas Tres poros Media cebolla Media barra de mantequilla Dos cucharadas de aceite de oliva Dos dientes de ajo rallados Una zanahoria rallada Dos baras de apio Veis tazas de consomé de pollo Sal y pimienta al gusto Y para complementar y servir Hojas de perejil picado Familia, pues este es el poro, usted ya lo conoce Es como un tallo de cebolla de rabo, pero gruesa y grandota Tiene un sabor deliciosa Y este poro, pues lo vamos a partir primeramente así Y luego en medias lunas Y esto, pues se deshoja, se hace así como esto Esto nos da un sabor realmente maravilloso y delicioso Pues cheque lo que vamos a hacer Voy a poner las cucharaditas de aceite Y vamos a comenzar a dorar el poro Oye, Jero Mande, abuela Tengo una vecina que tiene muchos poros ¿De veras? Sí, es la cara Abuela, no andes criticando a la gente No, nomás estoy platicando Ah, bueno, pues si es comentario al margen Sí Mira, abuela, esta sopita le vamos a dar mucho sabor Por eso estoy poniendo la mantequilla Y luego lo que voy a poner es el poro y la cebolla en julianas Y luego vamos a poner también el ajito rallado Esto lo vamos a ir meneando A que vaya dorando y nos vaya dando un sabor maravillosamente rico Es una sopa muy sencilla, pero muy deliciosa Huele muy rico La verdad que es riquísima, abuela Mira, le vamos a poner una zanahoria rallada También a que vaya dorando El apio picadito, chiquito Ve en qué momento vamos a preparar algo tan delicioso, abuela Y sabes que la zanahoria es buena para la vista, ¿verdad? Claro, abuela Por eso los conejos no usan lentes Por eso no usan lentes No le habías entendido, ¿verdad? No, ya la había entendido, abuela Pero bueno, pues es maravilloso saber que la zanahoria Imagínate comer esta sopita Yo le digo sopitas levantamuertos ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos dan una energía maravillosa Esto lo va a dorar usted muy bien La papa, familia Ya la cocimos a vapor Y la estoy agregando Con todo Y el La cascarita Cheque usted el dato Ahí está la papa Voy a dejar que dore un poquito Acá tengo el resto de la papa cruda Nada más puse la que voy a moler Cheque usted el dato Aquí vamos ahora a tomar Mira, abuela Ya poner el 50% del recaudo ¿Del qué? El recaudo de todo Quiere decir todo lo que estamos dorando, abuela Ah, ok Para que muela Y que nos quede bien cremosa Ahí también ya la papa dorada Que está cocida La vamos a poner O sea, la que ya le dimos aquí vueltas Vamos a poner esos cubitos de papa Los vamos a poner Y ahí está Esto lo vamos a moler Y esto lo vamos a dejar entero Aquí ahora sí voy a agregar Los cubitos de papa Chiquitos Que ya no voy a moler Para que vayan dorando Ahí vamos Y ahora, abuela A esto lo que le voy a poner Es el consomé De pollo Para molerlo Un consomé de pollo Un fondo de ave Aquí está Que usted Pues donde hervimos la pechuga de pollo Donde hervimos carnes Ahí esto lo vamos a utilizar Vamos a prender A que esto muela Para que nos dé el sabor cremoso Y delicioso Entonces, únicamente esperamos Que muela muy bien Aquí vamos Que todo se integre Y lógicamente la papa Junto con el poro molido Nos van a dar cremosidad Miren Ahora lo vamos a vaciar Cheque Es bastante espeso Ahora voy a poner En mi licuadora Más consomé Para limpiar Todos los sabores Que están en la licuadora Y esto comienza A hacerse Una sopita Deliciosa Cheque el dato Y es No rica Es maravillosamente rica Deliciosa Deliciosa Suculenta Y lo que le sigue Pero ¿Cuál es el principal ingrediente? Todo el mundo lo sabe El amor Sí señor Porque todos los días Tenemos que cocinar Con mucho amor Mira abuela Le voy a poner El resto del consomé A ver Aquí estamos Y ahora le voy a poner Tantito perejil Picadito Y le vamos a poner La salecita ¿Listo? Está listo para servirse Chequen el dato Cómo nos quedó Déjenme traer El platito Y aquí vamos Mira abuela Qué cosa tan buena De sopita Sí señor De poro con papa Qué rico La verdad Que es deliciosa Muy muy rica Y lógicamente Bien nutritiva Familia prepárenla en casa Disfrútela con toda la familia Decórenla bonita Póngale unas hojitas De perejil Una rama De lo que usted Guste y quiera Y disfrútela mucho Porque es Verdaderamente Un platillo Digno de una mesa De reyes Familia Pues ahora vamos A hacer el quiche ¿Qué les parece? Si vamos y vemos Los ingredientes Para que usted Los anote en casita Adelante Los ingredientes Para preparar El quiche De jamón Y queso Son Para la corteza Vamos a utilizar Seis rebanadas De pan multigrano Dos huevos Un tercio De taza De leche evaporada Un tercio De barra De mantequilla Y para el relleno Vamos a utilizar Cinco huevos 350 gramos De jamón Media taza De crema ácida 250 gramos De queso manchego Tres pizcas De pimienta blanca Dos pizcas De nuez moscada Y para decorar Y servir Perejil Tomate cherry Y espinacas A la mantequilla Familia Pues otra receta Exquisita Facilísima De preparar Y realmente Deliciosa Vea lo que voy a hacer Con las rebanadas De pan multigrano Las vamos A destruir O sea Las vamos a hacer Como Parte de la corteza Pero en esta ocasión No las vamos a poner Enteras Es el mismo pan El mismo jamón El mismo huevo El mismo queso Que tenemos en casa Pero lo vamos a transformar En algo totalmente diferente Lógicamente Vamos a comer Los mismos nutrientes Pero Todo mundo Los va a saborear De forma diferente Ahí están Los huevos Voy a poner El pedacito De mantequilla Le vamos a poner Se lleva Acá está la salecita Voy a poner Un toque de salecita Nada más Y ahora Voy a agregar Poco a poquito La leche evaporada Cheque Que vamos a comenzar A hacer Pues a integrar Todo esto Abuela Es una corteza Una base Que queda Maravillosamente rica Y es verdaderamente Algo sorprendente Que vamos a poner En nuestra mesa Porque todo mundo Nos va a preguntar Y que es Pues miren nada más Ya rebanado Que cosa tan rica Se ve A poco no se ve Antojable muchachos Se ve delicioso Y lo fácil Que es preparar Y transformar Prácticamente Abuela Son los mismos Sándwiches Que preparamos Todos los días Pero hoy Vamos a comer Los sándwiches Preparados De forma diferente Miren Mezclamos Perfectamente bien Y esta Y esta ya es La corteza Que vamos a poner En nuestro pie ¿Cómo vamos a hacer Nuestro pie? Un molde Para pie Vamos a poner La corteza Lo que es Pues yo ya le diría Ya es una masita ¿Verdad? Porque ya se hizo Como una masa Y cheque lo fácil Que la vamos a distribuir Abuela Si estás de acuerdo Abuela Que hacer este tipo De recetas Es únicamente Tener la idea E implementarla En nuestro diario vivir Y estoy de acuerdo Porque no tiene Mayor ciencia O sea es Verdaderamente Facilísimo El preparar Este tipo De recetas Yo me acuerdo Abuela Que tú nos hacías En las tardes Hasta pan Decías Un pan de puño Porque no había más Ibas agarrando Puño de piloncillo Puño de harina Puño de esto Y nos preparabas Riquísimas recetas ¿Te acuerdas? Pues me acuerdo Todavía un poquito Bendito Dios Abuela Que te acuerdas Y que nos consentías Con esas recetas Tan deliciosas Y esas eran de mi abuela Fíjate Eran de tu abuelita Mira Así de fácil Abuela Y ya pusimos La cubierta De nuestro pie Y ahora Mire cómo vamos A hacer esto Familia Vamos a poner Los huevos Aquí están Este es el relleno Por eso le digo Es lo mismo Vamos a poner La crema Vamos a poner Las pizquitas De nuez moscada Vamos a poner Tantita pimienta Le da un sabor Delicioso Y lo vamos a moler Cheque esto Para que se integre Estos sabores Rápido Ahí está Y luego Vean lo que vamos a hacer Ya no lo voy a moler Mucho ojo Mira abuela Aquí mismo Para no ensuciar Otro traste Voy a poner El jamón en cubitos Me ayudan a recoger eso El jamón en cubitos Gracias Gamaliel Vamos a mezclarlo Y luego Vamos a poner Un queso Que gratine Un queso mozzarella Un queso Oaxaca Un queso Chihuahua Y este es manchego Mire como lo vamos A integrar Y abuela Esto está listo Mira como lo vamos A vaciar Aquí se va O sea recuerda ¿Te vas a dar un poquito? Claro que te voy a mandar Bien surtido abuela Porque esto queda Delicioso Familia ahí está Lo vamos a cocinar A 170 grados Más menos Por unos 45 Minutos Y nos va a quedar Espectacularmente Delicioso Chequen como nos va a quedar Ya partimos la mitad Pásenme el cuchillo Muchachos Por favor Aquí está Gracias Que amable Ya me lo habían dado Mire Vamos a poner Nuestro plato Y mira abuela Como queda De delicioso Es verdaderamente Exquisito Y muy nutritivo Muy nutritivo abuela Y lo que me encanta Dígame Que cosa diferente Utilizamos Nada Es el mismo desayuno Que siempre servimos Pero Lo preparamos De manera diferente Y el día de hoy Pues estamos comiendo Muy elegantemente Un quiche De jamón Mire que bonito Lo vamos a decorar En un platón cuadrado Ponemos Ponemos Las rebanadas Encontradas Que bonito Mira abuela Ya viste que bonito Lo estamos sirviendo Muy rico Very good Y aquí le vamos a poner Unas espinacas Que usted únicamente Va a saltear Con mantequilla Y tantita sal En un sartén Mire que cosa tan buena Unas espinacas ricas Llega la mantequilla Y le ponemos Un tomatito Abuela Un plato Digno de una mesa De reyes Misión cumplida Familia Vamos a bailar Y déjenme darle Una probadita Y ahorita regresamos Los ingredientes Para preparar Los panquecitos De ciruelas Son Dos tazas De harina De amaranto Una taza De harina De almendras Media barra De mantequilla Tres huevos Un tercio De taza De azúcar Del monje Dos cucharadas De vainilla Una cucharada De polvo Para hornear Media taza De leche Y para la mermelada Vamos a utilizar 600 gramos De ciruelas Naturales Media taza De azúcar Del monje Un tercio De taza De agua Capacillos Grandes Blancos Y para decorar Y servir Ciruelas enteras Y hojas de menta Familia Pues esto es realmente Una experiencia religiosa Deliciosamente rico Y si lo acompañamos Mira abuela Estoy tomando Una infusión De frutos rojos ¿Una qué? Una infusión Un té Como le decimos Normalmente Es infusión Combinado con esto Realmente es una Excelente nutrición ¿Qué les parece Si vamos preparando? Pásame el cuchillo Por favor Gamaliel Gracias Que amable Vamos a preparar Familia La mermelada Porque estos panquecitos En medio Llevan mermelada La ciruela La vamos a comprar Natural Le vamos a quitar El huesito Y únicamente La vamos a rebanar Como la estoy rebanando yo Yo si la rebano ¿Verdad? Tú si la rebanas Claro que la rebanas Y yo abuela También No pues ya vamos a montar Nuestro chavo abuela Porque hoy en día Los comediantes Se están haciendo Millonarios Y nosotros Tenemos que Pues dejar de lavar Ropa ajena A medianoche Abuela ¿Te parece? ¿Hay que lavar En la mañana ¿O qué? Hay que hacer Nuestro propio show Abuela De chistes A ver cuéntame Una abuela Oye Jero Tú de niño Nunca llamabas Por teléfono A la casa Y hacías bromas Sí ¿Quién habla? ¿Quién habla? Dijo Habladora Dijo Habladora Su abuela Venga Este estuvo bueno Ese estuvo Dijo ¿Quién habla? Dijo Habladora Dijo Habladora Su abuela Oye Esa abuela No Ese chiste me gusta mucho Dijo Estoy hablando Al once 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 Dijo No señor Es número equivocado Usted está hablando Al uno 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 Es nuevo Ese ¿Verdad? Se me hacen Chistes muy tiernos Abuela Y hoy en día Hay que volver A los orígenes Y volver Con esa inocencia Porque yo soy Demasiado inocente Abuela ¿Sabes qué? No entiendo El doble sentido De nada Yo muchachos De verdad Que me voy a ir Al cielo Y con toy zapatos Te platico Cuando yo hablaba ¿Mandé? Te platico Cuando yo hablaba A ver abuela Yo hablaba Y quien contestara Como quieran Le decía Ahí lavan ropa Y decían que no Y les decía yo Que cochinos Ese estuvo bueno Fíjate Esa broma Yo no me la sabía Mira abuela Aquí están Las ciruelas Ya picaditas Las vamos a poner En un sartén Le vamos a poner El tantito de agua Que es un cuartito De taza de agua Únicamente Para que nos ayude A cocinar La ciruela Y luego vamos a poner El azúcar del monje Esto Pues es Con la finalidad De hacer una mermelada Que sea Realmente Muy saludable El azúcar del monje Les recuerdo Que no nos eleva Los índices de azúcar En la sangre Entonces Eso nos permite Pues hacer una mermelada Para personas Que viven con diabetes Y no nada más Para personas Que viven con diabetes Lo podemos comer Toda la familia Ahora lo que vamos a batir Son nuestros panquecitos Que nos van a quedar Deliciosos Vamos a poner La harina de amaranto Que les recuerdo Que tiene muchísimos Nutrientes La harina El amaranto Dicen que si Todos los alimentos De la faz de la tierra Desaparecieran Abuela Y únicamente Tuviéramos amaranto Comiendo puro amaranto El cuerpo humano Podiera seguir Con vida Entonces Hay que comer amaranto Puse la harina De almendra Ahora de nueva cuenta Voy a poner El azúcar del monje Vamos a poner La leche Vamos a poner La vainilla Vamos a poner El polvo de hornear Y vamos a poner Los huevos Y la mantequilla Cheque esto Y ahorita Abuela Pues la buena noticia Es que es la temporada De la ciruela Por eso Hay que hacer Estos panquecitos Que nos van a quedar Bien buenos Y la forma tan fácil De hacerlos Es una chulada Miren Aquí está Vamos a batirlos Entonces Usted que vive Con diabetes Por favor Prepárenlos Hágalos Y lógicamente Dese un gusto De comer Algo realmente Maravillosamente Delicioso Esa es la palabra Son verdaderamente Exquisitos Recuerde que El amaranto La harina De almendras Tienden a ser La mezcla Muy dura Abuela Entonces Van a ver La forma tan Pero Ya comprobaron Que esto No queda duro Para nada Miren Lo suavecito Que queda Y Ahí lo voy Lo voy a partir Muchachos Para que vean Todo el mundo En casita Lo suavecito Que queda O sea Realmente Queda En la perfecta Perfectamente Esponjado Delicioso El horno Importante Si precalentarlo A 180 grados Un poquito Más De lo natural Abuela Para que nos Haga tantito Punta Hay que hacer El choque De calor Muy rápido Para que Haga punta Nuestro panquecito Ahí estoy Batiendo Únicamente A que se bata Muy bien Insisto Es una mezcladura Bueno Ahí está Chequen Chequen esto Vamos a Ahorita les enseño La mezcla Cómo me queda Mire cómo queda Gracias Gamaliel Qué amable O sea No queda suave Ni está para chorrearse En jarra Ni mucho menos Me voy a traer Una cuchara De comer Para Irlos vaciando De una forma Bien sencilla Ahorita me pasan El machacador De frijoles Muchachos Mire Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a poner Una primera parte Ahorita le voy a decir Por qué Porque los vamos a rellenar Con la mermelada Y la mermelada Ahorita le voy a decir El punto Para que nos quede fuerte Por eso los ve Como que están glaseados Aquí está Ponemos una primera capa Ay Se me cayó tantito Déjenme lo levanto Porque si no Comienza a oler A quemar Aquí vamos Vamos a poner Una primera capa Listo Y ahora Cheque usted Esto Vamos a Traernos de nueva cuenta La cuchara Para rellenarnos De mermelada Miren cómo va La mermelada Mira abuela La mermelada Va tomando su textura A ver Pero lógicamente La ciruela Se va aflojando Y esto Cuando ya esté Cocida la ciruela Con el machacador De frijoles Usted le va a ir Dando el apachurrón Lógicamente Se va a ir soltando Se va a ir haciendo Cada vez Más densa Nos va a quedar Cada vez Más espesita Y más deliciosa Esta mermelada Es para que usted La ponga En un En un bote De vidrio Abuela Y la ponemos En el refrigerador Chequen cómo Queda la mermelada Miren Esto es Maravilloso Es una mermelada Que no se imagina El color tan bonito Color rojo Púrpura Miren qué bonito Bueno Pues así le va a quedar Su mermelada Se llevaron No Pásenme la La batidora Por favor Con la masa Ahí va hoy Miren Vamos a poner En medio Tantita mermelada Abuela Aquí está Vamos a poner La mermelada ¿Cómo se dice Mermelada En inglés? Jelly ¿Cómo se dice? Ah sí Jelly ¿O cómo se dice? No Jam Jam Ah bueno Es la película De Spade Jam Oye abuela Me viniste a poner Examen de inglés Es que ya nos vamos Para Miami Muchachos Y entonces Estamos practicando Nuestras 20 palabras Que no sabemos ¿Verdad abuela? ¿Y cómo se dice Ciruela? Ciruela Se dice Plum ¿Sí se dice Plum? Bueno así se escribe Pero sí se dice Plum Bueno pues ya La pronunciación abuela Mira yo hablo Ingles aquí De la frontera Sí sabe Pero menso No me hace Tonto tonto Pero no tanto Miren Aquí No es cierto Nadie Estamos tontos No es cierto Es mala palabra Una disculpa Pública Para el mundo mundial Mire familia Lo que estoy haciendo Es poner otra porción De masa En la parte de arriba Y luego Los vamos a meter A hornear A 180 grados Si se tardan tantito Como 25 minutos Y quedan así como usted Los está viendo Es todo lo que usted va a hacer Y le van a quedar Estos Nos salieron seis Vamos a quitar los papelitos Y lo vamos a meter Y lo vamos a meter A hornear Es todo lo que vamos a hacer Y nos van a quedar No buenos Nos van a quedar Maravillosamente ricos Y chequen esto Ya que usted lo saca Pues todavía Le podemos poner Un poquito más De la mermelada Que a final de cuentas No tiene azúcar Otra vez Otra vez Riquísimo abuela Mire familia Como la mermelada Comienza a tomar Ese color delicioso Vamos y regresamos Abuela Vamos a bailar Vamos a bailar Adelante con la música Abuela ¿Cómo te la estás pasando? De lujo Como siempre Todos los programas Me encanta estar aquí Eso nos da mucho gusto Abuela Que siempre estés feliz Que estés contenta Y siempre con esa buena Palabra de aliento Que nos motiva tanto Abuela Claro Hay que sonreír Y ser feliz todos los días Exactamente Porque esta vida Se va a acabar Pero que se acabe Con una sonrisa esbozada Y bendiciendo y agradeciendo A Dios su presencia En nuestras vidas Oiga familia Pues seguimos cocinando Cosas ricas Y cheque el dato El día de hoy Vamos a hacer una milanesa En salsa de chile Chipotle Cremosa Es una receta Bien sencilla Pero bien deliciosa Y luego vamos a hacer Unas papas cremosas Que también llevan Algo de milanesa Algo de tocino Pero nos quedan Con un sabor Maravilloso Son unas papas Que esta receta Abuela Créeme Que son de las que Se repiten Y se repiten Y se repiten Ambas recetas Porque son tan ricas Que a todo mundo Le van a encantar Pues manos a la obra Vamos a hacer La milanesa En salsa de chile Chipotle cremosa Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para la milanesa de res En crema de chipotle Son 700 gramos De milanesa de res Media cebolla Media cebolla Dos dientes de ajo Una cucharada De harina de trigo Cuatro cucharadas De aceite Una y media taza De crema ácida Tres chiles chipotles En escabeche Sal al gusto Y para complementar Y servir Arroz rojo Frijoles molidos Lechuga Rebanadas de tomate Y tortillas de maíz Jerónimo Que quede bien bueno El guiso Porque quiero apantallar A mi familia Créame que le va a quedar Pero que si bien bueno Y eso se lo puedo garantizar La milanesa La estamos dorando Tantito aceite de oliva Aquí estamos De que esto Que nos quede bien doradita Pero Vean en que momentito Vamos a guisar Algo tan bueno A esto le vamos a poner La cebollita En corte Delgadito Corte juliana Que rico huele Que rico huele Verdad abuela Verdaderamente Exquisito Aquí está Que vaya dorando La cebolla Y Pues luego Luego se nos comienza A hacer agua a la boca Porque queda esto Delicioso Ahora le vamos a poner El ajo Rayado Para disimular El ajo Que nadie le vaya A sacar el ajo Que simplemente Coma la nutrición Entonces Acostúmbrese En su rallador A rallar el ajo Y esto Pues nos va garantizando Un sabor Verdaderamente Mágico Aquí vamos Bien doradito La cebolla El ajo La carne de res Y ahora Lo que le vamos a Poner Pues es el toque Mágico Cremoso Del chile chipotle Vea lo que vamos a hacer Aquí está Gamaliel Muchas gracias Vamos a poner El chile chipotle Familia En escabeche Escabeche no En adobo Vamos a ponerlo Al gusto Dos o tres chiles Los que usted Prefiera Le vamos a poner La crema Y vamos A licuar Aquí estamos Vamos a licuarlo Para integrar El chile chipotle Junto con la crema Para que muela Muy bien Vamos Listo Ya quedó Pero antes de vaciarlo Lo que voy a tomar Es una cucharadita Abuela Como tú nos enseñaste De harina de trigo Y lo voy a poner En la milanesa dorada ¿Esto para qué? Para que se nos haga Un guiso Especito Y cremoso Que no se desjuge Entonces Aquí Con eso Nos va a dar Un espesor Muy peculiar Ahora sí Ya le vacío Porque regularmente Si no le ponemos Esa cucharita de harina Abuela La crema ácida Tiende A hacerse un suerito Y se hace Como un guiso Calduro Y lo que estamos buscando Es que justo Nos quede Bien cremoso Entonces Por eso La importancia De ponerle La cucharadita De harina Ahora Mire Si se fija Como luego Luego La crema ácida Comienza a soltar Ese juguito Ese suerito Ahora le vamos a poner La salecita Para todo el guiso Listo Esto ya quedó Abuela Así de sencillo No tiene mayor ciencia Que ya bajarle La temperatura A lo mínimo Para que Únicamente Se concentre El sabor Pero así de fácil Va a ser una milanesa Deliciosa Querónimo La quiero con Chile morita En lugar de Chile chipotle Muy válido Familia Que en lugar De Chile chipotle Le ponga Chile morita Ahora mira Abuela Vamos a servir Aquí vamos Nuestro plato De esta milanesa Que es exquisita Ahí quedó Un arrocito rojo Blanco Con vegetales Que quede rico La lechuga Muchachos Que no puede faltar ¡Bravo! Bueno Pero antes Vamos a poner Unos frijolitos Muchachos Unos frijolitos Molidos Vamos a poner A calentar La tortillita De maíz Pero tú sabes Inglés ¿Verdad? Yo sé inglés Abuela ¿Cómo se dice Lechuga? Letucha ¿Cómo se dice? A ver abuela Ay me da pena Contigo No me da pena Abuela Porque yo No sé abuela Tú dime ¿Cómo se dice Lechuga? Se dice Lerus Ay abuela No pues yo Mira me declaro Inocente abuela Mejor Bueno Ya sabes ¿Cómo se dice? Bueno ¿Cómo se dice? Letucha Lerus ¿Y cebolla? Cebolla Cebolla Onion Andale Más fácil Más fácil ¿Y cómo se dice? Te quiero I love you Retear tu Tumoy Retear tu Encina To you Ah Mira familia Pues ahí está La milanesa Con la sopita Huele a los frijolitos Qué bonito Plato Y qué delicioso Pues qué les parece Y la tortillita De maíz Miren Nomás para antojarse Los muchachos La tortillita De maíz Bien calientita Así como que Media tostadita Y media rica Y deliciosa Chequen el dato A ver Nomás para abrir boca ¿Se les antoja? ¿Así? ¿Más? ¿Qué? Oigan Ándele Ya me estoy quemando Y el plato que me dieron Para servir No sé dónde está Familia Esto es ¿Le muerdo? Sí Ay Si me quemo A ver Te ponemos la canción Mira abuela Déjenme le soplo tantito Oiga familia Pues este es delicioso Pero qué le parece Si mientras se enfría tantito Ahorita le muerdo Vamos a verlo ¿Verdad? Qué pico ¿Cuánto me vas a pagar? A ver ahí Lo que yo le pueda platicar De rico y delicioso Es poco Póngalo en práctica Le va a encantar Vas a querer que te pongamos Adelante Siempre quiero Pero a veces no me das Perfecto Te vamos a llevar Bueno pues vamos a ver Los ingredientes Para preparar Las papas cremosas Con salsa de tomate Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para las papas En salsa cremosa De tomate son Un kilo de papas cambray 400 gramos De milanesa de res 250 gramos De tocino Tres cucharadas De aceite de oliva Dos cebollas de rabo Dos dientes de ajo rallado Cinco ramas De perejil picado 500 gramos De tomate rojo Una y media taza De crema ácida Sal al gusto Y para complementar Y servir Hojas de perejil picadas Palillos de madera Y hojas de lechuga Pues esta receta En menos de lo que canta un gallo La vamos a preparar Súper rápido Súper rápido Y mira abuela Es exquisita O es un tantito De milanesa Bien poquita Le vamos a poner también Un tantito de aceite Y vamos a dejar Que se vaya dorando Esto lo vamos a dorar Abuela Con la cebollita de rabo Y le vamos a poner El ajito El ajo también rallado A que vaya dorando Es bien poquita milanesa Únicamente para que Sea el complemento ideal Para estas papitas Y chequen esto Las papas familia Las vamos a pelar Antes de ponerlas A cocinar a vapor Usted se da la tarea De pelar todas las papas Luego las ponemos A cocinar a vapor Y las papas Ya están cocidas El tocino Cheque esto Lo pusimos a dorar Y le quitamos El exceso de grasa Ya está cocinado Ahora lo que vamos a hacer Es una salsa Bien cremosa Pero bien fácil Con el tocino dorado No llevan Nada de agua Vea como lo vamos a hacer Vamos a poner La crema Ácida Ahí vamos Listo Luego Vamos a ponerle El tomate Tomate Y el resultado Es una salsa cremosa Maravillosa ¿Me gusta? Que muela perfectamente Imagínese el sabor Que va a tener este guiso Pues no rico Sino delicioso La cebollita Con el ajo La milanesa Que dore perfectamente bien Aquí estamos Hágalo en una olla grande Miren como queda esta salsa Molida con el tomate El tocino Deliciosa Y lo que le sigue Ahí vamos Miren muchachos Que cosa tan buena Ahí mezclamos Todo el sabor Está listo Nos falta agregar La salecita Abuela ¿Qué tal los olores? Riquísimo Maravillosos Abuela Ahí está la salecita Para todo el guiso Y ahora Ahí voy Déjenme bajarle Un poquito Y ahora lo que vamos a hacer Vaciar las papas Que están cocinadas a vapor Están peladitas Las papas cambray Si no hay papas cambray Pues corte Pedazos de papa grande Póngale bastante papa Y luego Nada más Para no degradar La forma de la papa Chequen lo que voy a hacer Mezclar con dos cucharas Por eso les digo Que es importante Que usted la prepare En una sarteneta grande Para que no batallar ¿Qué hago En mi casa Su casa? Que es esta La tapamos Y las dejamos reposar A que queden bien buenas Por un rato Luego Cheque Las vamos a servir Así de rápido muchachos Hicimos un guiso delicioso ¿Qué te pareció abuela? Me parece bien Pero si me das un poquito Ah claro Que te vamos a llevar Esto familia Es para botanear Para Bueno claro que es una comida completa Pero Es para ponerla de botana En el centro de la mesa Con unos palillos Mientras se toman Una copita de vino tinto Una cervecita Mientras platicamos Con la suegra A ver como le ha ido Es obligación Platicar con la suegra Es obligación Platicar con la suegra Es mamita suegra Y hay que quererla mucho Decirle que la amamos ¿Cómo se dice ¿Cómo se dice suegra en inglés? Dice Gamaliel ¿Cómo se dice? Malum Mother in law Ah Así se dice ¿verdad? Mother in law Suegra ¿Y cómo se dice monstruo? Malum ¿Cómo? No Ay, mira, yo sabía que me querían, pero no tanto. Ay, Gama, qué feo eres. Qué feo eres, Gamaliel. Mire, familia, cómo quedan de deliciosas y de bonitas. ¿A poco no es cierto? Mire, un poquito de perejil. Ahí está. Y ahora le vamos a poner unas hojitas. La lechuga, muchachos, por favor. La lechuga que no falte. Hasta las papas le vamos a poner lechuga. Mire, ahí está. Con aquello de que usted diga, el plato no quedó bonito, quedó precioso. Miren, hasta está listo para una fotografía. A ver, tómenme la fotografía. ¡Eh! Qué bonito. ¿A poco no? Ahí va la foto, ahí va la foto. ¿Es guapo? Dos, tres. Listo, listo. Otra pose, otra. Oiga, familia. Pero compórtate, Jero. Compórtate, ¿verdad? Mire, esto sí es hermoso y aparte de hermoso, delito. Me hubieran tomado a Gamaliel para que, ¿saben cómo me iba imitando Gamaliel? ¿Cómo le hizo? Que cuando agarro la charola voy con el pie cojeando. Pues era como podía. Pero ahorita voy a bailar rock and roll porque, gracias a Dios, la alberca ha hecho milagros. En una semana, abuela, te voy a invitar que vayas a la alberca conmigo para que veas todos los ejercicios que hago para la rehabilitación. Oiga, familia, no se vaya porque ahorita vamos a preparar estos ricos panquecitos que son para personas que viven con diabetes. Son de harina de almendras. Están hechos con azúcar del monje, pero tienen una mermelada de ciruela que vamos a preparar y son verdaderamente exquisitos. Miren nada más qué cosa tan buena, muchachos, para que ustedes los puedan preparar en casa y los decoramos bien bonitos. Unos panquecitos de ciruela y también, pues, el agua mágica que me estoy tomando. Es un agua fresca que nos va a ayudar a adelgazar. Dijo Jerónimo, métete en remojo todas las noches en esa agua. Pues lo estoy logrando. Y próxima... No, claro que jaló. No, ya. Dicen que me prepare un tinaco, muchachos. Claro que no. Ahí voy. Los voy a sorprender con los cuadritos que les voy a mostrar. En dos meses de mí, ¿se acuerdan? Listo para la obra de teatro, porque en la obra de teatro me quito la ropa, muchachos. Sí, señor. Oye, abuelo, pues vamos a bailar, ¿te parece? Vamos a bailar. Adelante, ahorita regresamos a preparar el postre. Que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Era una vez tres regiomontanos que se fueron al mar y resulta que al tercer día se les descompone la lancha y no tenían señal de celular y nadie los rescataba y ahí tenían ya una semana, se les acababa la comida. De repente aparece la lancha de la Cruz Roja y les dice, somos de la Cruz Roja, somos de la Cruz Roja. Pero ellos como eran regiomontanos les dijeron, ya cooperamos, ya cooperamos. Lo que tú cocinas será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Familia, pues estamos listos. La abuela y un servidor para darle a usted una receta que nos va a ayudar a desinflamar el vientre, pero también adelgazar. Es un agua fresca que usted puede preparar en casa. Ahí está, vamos a poner el apio, vamos a poner la piña y vamos a poner la manzana. Abuela, a esto le vamos a agregar el agua al gusto. Ya está. Y lo que vamos a hacer es licuarla y la vamos a disfrutar muchísimo. Es realmente delicioso. Es tan rica, abuela, que hasta los niños la pueden tomar porque son nutrientes básicos e indispensables que nuestro cuerpo requiere, pero la comprobación es de que es tan deliciosa que a los niños les va a encantar. Estaba yo vibrando igual que la licuadora. Familia, pues ya lo sabe, si usted quiere mi recetario para regalárselo a mamá, comuníquese en este momento en www.lacasadejerónimo.com. Ahí lo pide y se lo mandamos con las promociones que están vigentes al día de hoy. Abuela, nos vamos. Quiero saludarte. Gracias. Familia, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Les esperamos, les recuerdo, sea puntual. Besos, abrazos para toda la familia. Adiós.